Saludos a la gente aquí en los mares y a la meseta. Bueno, hoy tenemos la verdad, tenemos un privilegio de contar con Juan Murillo. Juan Murillo es uno de los mayores expertos que hay en todo el tema de urbanismo, planificación y datos. Él es responsable de desarrollo urbano BBVA Data Analytics, que es una empresa creada por BBVA para la gestión y el análisis de los datos financieros. Él es ingeniero de caminos, especializado en urbanismo, tiene un executive master en la EOI. Siempre su carrera ha estado ligada al planeamiento y al desarrollo urbano. Ha publicado numerosos artículos científicos en colaboración con el City Lab del MIT. Y bueno, hace un tiempo que nos conocemos, es una de las personas que está impulsando todo lo relacionado con datos y conocimiento de las ciudades. En su charla, que ya veréis que es muy muy amena, nos va a mostrar o nos va a hacer ver de una manera diferente cómo son las ciudades, cómo deberían ser y cómo el análisis de datos nos ayuda a ello. Así que Juan, muchísimas gracias por venir, nuestros compañeros México, Estados Unidos, Badajoz, Oviedo y Sevilla. Y nosotros aquí te agradecemos que hayas querido y te preguntaremos mucho, si no te importa. Por supuesto, eso tiene que ser interactivo, una charla entre amigos, que es lo que somos. Y muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Nos he exagerado un poco en la presentación. No, 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 para nada. Evidentemente, no, como este es un campo de negocio, efectivamente no hay muchos expertos en este ámbito. Y de hecho, diría que estamos en modo demo todavía. Es decir, yo, como ha señalado José Antonio, que comienzo mi actividad profesional en el ámbito del urbanismo clásico y en un momento dado me sumo a esta nueva ola del nuevo urbanismo basado en datos que todavía tiene que demostrar su tangibilidad, su transformación. El paso de proyectos piloto, que es lo que hemos estado viendo, tanto en España, a partir de un plan nacional de edad inteligente, dotado por unos 188 millones de euros. Y esto es dinero del Ministerio de Industria, pero también el dinero europeo. Aquí el gran reto es que estos proyectos pilotos empiecen a andar solos. Y empiecen a andar solos en la medida en que provoquen ahorros que los justifiquen. Ahorros en todos los términos, ahorros en términos energéticos, mejoras en el ámbito de la movilidad. Lo veremos un poco más adelante. Y en un momento dado, evidentemente, en el seno del mar de innovación surge un proyecto bastante interesante que trata de aplicar los beneficios de la ley de MUL a un campo tan tradicional y tan clásico como es el del planeamiento urbano. Entonces, esto es un chiste malo, ¿no? Supongo que sabéis identificar en estas cuatro fotografías a quien, bueno, estableció la ley de MUL, ¿no? Esta progresión exponencial y la capacidad tecnológica y el aparatamiento de costes cada 18 meses, ¿no? Divivimos entre dos, multiplicamos todos la capacidad, dividimos entre dos los costes. Y ahí tenemos a Gordon Moore, cofundador de Intel y, bueno, en la lista por vez están impuestos 74. Los más ricos del mundo, ¿no? No solo de ricos, sino inteligentes. Él creo que era químico de formación original. Es decir, que, yo digo, era un gran interés con los compañeros y ya sabéis a dónde nos ha llevado su iniciado, que sigue cumpliéndose 40 años después. Entonces, vosotros sois todos tecnólogos. Esta introducción sobraría, ¿no? Esta introducción está pensada más para estudiantes universitarios, incluso urbanistas. Y unidad que pone de manifiesto lo evidente, la ley de MUL, la tecnología, la digitalización, ha transformado todos los ámbitos de nuestra sociedad. Desde la medicina, al deporte, transporte, navegación, la tecnología es la ubicua. En casi cada una de nuestras actividades, la tecnología nos ayuda, pero a la vez estamos dejando una huella digital, estamos dejando una traza que puede ser leída. La economía, por supuesto, mientras esta porcentualidad que se desembolsa ya la realizan máquinas contra máquinas, por lo cual la economía es una especie de duelo entre ordenadores en distintas ubicaciones del mundo. Y esperemos que esto implique cierta fragilidad en nuestro sistema, porque cada vez funcionamos más desasistidamente en muchos de los procesos que gobiernan nuestra vida. Y como decía, nuestra vida social deja una huella. Deja una huella a través de las redes, que es la última de las innovaciones a las que hemos llegado. Antes nos reuníamos entre amigos, nos escribíamos, todavía nosotros hemos escrito cartas en papel y lo hemos enviado en su sitio y lo hemos enviado a un buzo. Si es que de esto hace no mucho tiempo, hemos telefoneado mucho por teléfono y no sabíamos lo que era Facebook ni Twitter, incluso ligábamos al modo tradicional. No existían Tinder y otras opciones que nos facilitan mucho la vida, por lo visto. Entonces, es evidente que somos el homodecticalis y que generamos muchísimos datos, muchas veces conscientemente, otras veces inconscientemente. Y estos datos, preservando evidentemente la anemato de quienes los producen, pues pueden ser interpretados. Esa tiene muchísimas derivadas. Esto es, bueno, pues una reflexión que vosotros, como ingenieros de comunicaciones, informáticos y tal, pues lo tendréis mucho más en mente, ¿no? Ray Kurzweil lo predice para 2050. Así que, bueno, viviremos para ver si esto es así. Pero volviendo al presente, la conclusión al final es que la tecnología es un mantillo que puede apuntar a cualquier trabajo. Y, por supuesto, el urbanismo no se iba a librar de esta macrotendencia, ni se debe a librar, porque esto está cargado de oportunidades. Lo que pasa es que vosotros, como desarrolladores, podéis estar trabajando hoy en día en Policía y Medicina, mañana en el transporte de logística, pasado mañana en los Smart Cities. Es importante que estéis muy en contacto con los expertos en la materia. Y la aproximación a estos expertos puede tener muchas formas, ¿no? Va a haber una transparencia bidireccional de conocimiento. Incluso en algunos casos os vais a encontrar, y esto nos ha ocurrido, a gente que tiene su forma de proceder tradicional y que se niega, se niega todo esto. Estoy pensando en expertos en movilidad que siguen manejando sus matrices origen-destino elaboradas a partir de encuestas telefónicas. Llamar a 10.000 personas para preguntarles cuáles son sus hábitos, a qué hora suelen salir de casa, hacia dónde, con qué motivación, estudios, trabajo, etc. Se monta su modelo de cuatro etapas y no quieren saber nada de nuevas fuentes de datos que les responderían, en base a una base muestral, dos órganos de magnífico encima, lo que hacen cientos de miles de personas en una ciudad, o millones de personas en una ciudad, sin tener que fiarse de lo que a uno le responde en una empresa telefónica. Pues se niegan a esta posibilidad, porque el hombre, por naturaleza, es conservador. Es decir, yo soy experto en mi ámbito, llevo trabajando décadas así, y me vienes a contar algo que no va conmigo. Entiendo que esto es negar una serie de oportunidades que están a la garza de todos, y es una lástima. Pero bueno, en esta línea de comprender cuál es el problema que queremos atacar, gracias a la tecnología, es importante partir de las raíces, que es un urbanismo tradicional, y cómo puede aplicar lo que nosotros ofrecemos en este ámbito. Qué objetivos persigue el urbanismo, qué problemas afronta. Entonces, bueno, tenemos aquí la definición de la RAE, conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades. Yo siempre he distinguido dos tipos de urbanismo, y de hecho los he practicado en distintas etapas del ciclo económico. Hasta 2006, 2007, me dediqué al primero de ellos, a hacer crecer las ciudades, ¿no? Estamos en plena burbuja inmobiliaria. Entonces, había que participar, por ejemplo, en el plan general de Toledo. Toledo actualmente tiene 70.000 habitantes. En el plan general, que por cierto, sigue en vigor, porque encima el urbanismo tiene unas inercias y unos ciclos de lustros o de temas de años, prevé un crecimiento de hasta los 225.000 habitantes. Evidentemente, esto en 2009 se caló su propio peso, ¿no? Dejamos de recibir inmigración y, por crecimiento vegetativo, España no tiene una pirámide poblacional, tiene un botijo poblacional. Entonces, no se justifica que una ciudad como Toledo pase de los 70 a los 225.000 habitantes. Pero bueno, era lo que todos nos creíamos o participamos de esta especie de locura colectiva hasta el que va a ser el 2008. Y luego está el urbanismo, que es mi favorito, particularmente, el que incide sobre lo ya existente. El urbanismo que trata de mejorar las condiciones de vida en el suelo ya consolidado, ¿no? He cogido una foto de un proyecto que me encanta, que es el de Salud Estado de Nueva York, el del High Line de Nueva York, una antigua línea de transporte elevada, un antiguo ferrocarril que se ajardina. Entonces, tenemos un jardín lineal que es un gran éxito porque la gente lo disfruta muchísimo. Porque además tienes unas vistas excelentes. Desde lo que antes era una vía elevada de ferrocarril, está en la zona que daba al río Hudson. Y nada, pues este tipo de cosas. Hacer crecer las ciudades o mejorar las ciudades existentes, buscando el bienestar de los ciudadanos. Esta es una definición que ya señalaba Dios, para mí, en su momento, el de Salud Social, es el redactor del Jean-Benz Sánchez de Barcelona. Es una generación de cáncer, del siglo XIX, que prevé el crecimiento ordenado de la ciudad de Barcelona y que es un caso de éxito, tal y como se ha ido desarrollando, ha tardado muchísimo tiempo en consolidarse, pero es una ciudad muy equilibrada. La que él definió y consiguió. Y ya citaba en su definición de urbanización cuál es el objetivo. Un mental y bienestar individual, cuya suma formó la felicidad pública. Este lenguaje persimonónico, gracioso, pero muy vigente. Entonces, atributos de la ciudad deseable. La ciudad debe ser ordenada. Aquí en Madrid tenemos la ciudad medieval muy bien definida por la cerca de Felipe IV. Entonces, vemos una entramada de calles diabólico. En la plaza de Santa Bárbara, que es donde estábamos anteriormente, José Antonio, pues tenemos la puerta de entrada de Santa Bárbara. Entonces, de ahí hacia el sur, es todo trama medieval. Esta cerca no se derruye hasta el siglo XIX, desde donde comienza la expansión de la ciudad, según una trama ortogonal, que en este caso definió José María de Castro. Aquí, este señor. Más o menos es contemporáneo de Fonso Cerro. Al tipo que se crea en el SACHA de Barcelona, se crea también en Madrid, en el barrio de Salamanca, Chanderí y expansiones hacia el sur, siguiendo una situación muy ortogonal. La ciudad medieval es un absoluto caos. Y es un caos comparable a lo que hoy en día son los slums, pues eso, de Nueva Delhi, de México, etc. Esto no es deseable por muchos motivos. Esto no es deseable porque las calles no tienen una anchura suficiente para que accedan a los servicios de recogida de residuos, para trazar líneas de transporte público. Aquí se alcanzan unas densidades poblacionales que hacen la vida insalubre, insegura y violenta. Sin embargo, esto que parece algo tan asumido en el mundo desarrollado, que las ciudades tienen que ser algo coordinado, pues hasta hace pocas décadas todavía no lo habíamos logrado. Porque nosotros en los 80 todavía en Madrid hemos conocido chabolas, que se generaron en los años 50-60 cuando se produjo la gran avalancha de la gente del campo a la ciudad y Madrid duplicó su población, etc. En el mundo desarrollado las ciudades no van a crecer más por cuestiones demográficas, vegetativas, como decíamos antes. Pero en el mundo de desarrollo se prevén que son puntos brutales y es muy importante que se produzcan de forma ordenada. Aquí vemos el es ancha de Barcelona. Bueno, pues esto es una maravilla, ¿no? Además, ahora acaban de reconfigurar su transporte público con líneas horizontales y verticales, que las llaman. Y en cada esquina puedes cambiar de una línea a otra y sabes que para ir del punto A al B de esta trama, pues el recorrido es bastante intuitivo. No hace falta conocerse el trazado de las líneas de la luz, ya que será mucho más irreversable. Esta cifra es escalofriante, ¿no? Actualmente las ciudades acogen a la mitad de la población mundial, es decir, 3.500 millones de personas. Pero para finales de siglo van a duplicar. Vamos a tener 9 millones de población, el 75% de esa población, 7.000 millones de población urbana. También es verdad que la definición de lo que es una urbe para Naciones Unidas, que es que publica estas cifras, es un poco laxa, porque pone el umbral en los 10.000 habitantes. Por encima de 10.000 ya estamos hablando de ciudades. Entonces esto es gente que vive en poblaciones, en asintamientos de más de 10.000 habitantes. Yo eso es que me llevaría un poquito el visto. Perdona, ¿esto es por la ESO? Porque antes me que ver a 20.000, ¿no? De la ciudad a los 20.000. Si es que no hay una nomenclatura... Un 100%. Depende del país también. Depende del país. Sí, 10.000, 20.000. En todo caso yo podría elumbrar en 100.000. Sí, 120.000. Si te recupis inglés. Eso también es verdad. En la edad media la sí tenía que tener algo. Entonces, creo que me pasa bien. Otro atributo de la ciudad de Xealde es que sea salubre. Y esto en el mundo desarrollador es evidente. Lo hemos superado hace muchísimo. Pero en el siglo XIX se habíamos teniendo... Bueno, el siglo XIX y hasta principios del XX, en muchos lugares, epidemias de cólera, de tifus, que se producían recenas de miles de muertos al año por estos motivos, antes de la exploración y sobre todo de las letrinas. Por desgracia, en el mundo del desarrollo, el tener una letrina a mano es todavía un lujo para muchas imágenes y hay mil millones de personas sin acceso a agua potable. Toman el agua de pozos, que generalmente están contaminados por todo lo que sucede en la superficie de ese pozo. Desde ganadería, bueno, no gestionando bien los residuos de todo tipo, incluso cadáveres, animales y humanos, que contaminan las aguas y producen todavía muchísimos miles de muertos al año. Están los objetivos de desarrollo sostenible. También existe también la Agencia de Naciones Unidas y en el Habitat, que preside un español, el anterior alcalde de Barcelona, Joan Clos, que define un poco cuáles son los criterios y los objetivos. Los objetivos del medio fueron tratados para 2015. Se lograron parcialmente y ahora se está hablando de estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que son unas 17 líneas de acción y muchas de ellas están totalmente relacionadas con el urbanismo. También no estoy hablando de datos, estoy hablando solo del urbanismo clásico, tradicional. Más atributos de la ciudad deseable. Debe ser vivible, segura y transitable. La movilidad es muy importante en este sentido. Una ciudad que base su movilidad únicamente en el vehículo privado es una ciudad limitada a ciertas rentas. No sé qué os parece, por ejemplo, esta urbanización estadounidense, donde en Estados Unidos se ha tenido un problema de muchas veces no tener un centro urbano bien definido. Tienen lo que denominan el urban sport, es el desparrangle humano. Entonces, vivir en un entorno así te hace ser absolutamente dependiente de tu coche porque sales de la cancela de tu pequeña parcelita y no encuentras ningún sitio interesante al que llegaba andando. Ni comercio, ni cafeterías. Evidentemente, estas calles suelen estar bastante desiertas y pensadas para coches. Además, tiene un tramado menos mallado, sin un fondo de saco. Esto ya es lo que puede hacer un urbanismo. Esto es tremendo. Esto es como para nosotros, no sé, por la mano de un cóbol o cosas así. Una cosa deplorable. Y por contra, tenemos el urbanismo europeo denso, una imagen de París, donde también se replica este modelo. Pero en algunas ciudades norteamericanas, Nueva York y San Francisco son las más densas, las más europeas en este sentido. Nueva York incluso se pasa un poco. Pero desde el punto de vista energético, una ciudad compacta y densa es mucho más eficiente. Muchísimo más eficiente y consume muchos menos recursos per cápita y el suelo es uno de los recursos más valiosos que una urbanización dispersa. Debe ser diversa y con suficiente dotación de servicios públicos y privados. Servicios públicos, os podéis imaginar, equiparnos hospitalarios, educativos, todo esto, insisto, que en el mundo desarrollado lo damos ya por hecho, pero en el mundo de desarrollo está por ver. Y es costoso implementarlo. Y servicios privados, pues ante todo, comerciales. Debe ser inclusiva, debe estar adaptada a todos los usuarios. Entonces, bueno, debe estar, en concreto, hablamos de las poblaciones extremas, niños, ancianos, porque la gente entre 20 y 60 años se adapta a todo y vive casi en cualquier entorno. Es totalmente autónoma. Pero quienes no son autónomos, pues deben vivir en un entorno amable, accesible y, bueno, diverso. Y debe ser resiliente frente a catástrofes naturales y frente al cambio climático, ¿no? Hablamos de que no puedes edificar en una zona donde uno esté bien o no olvidarte, ahí se ve que cada X años puede ocurrir una avenida desastrosa que pueda acabar en tragedia, ¿no? Esto incluso en países desarrollados como España pues no siempre se ha cumplido. Hemos ocupado las magualas con edificaciones y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando llega la gran riada, que igual tiene un periodo de recurrencia de 500 o 700 años, con lo cual no hay memoria histórica de que aquello hubiera pasado en ese lugar antes pero porque vivimos 80 años. esto es fácilmente predecible. Es fácilmente predecible saber cómo va a ocurrir una inundación y en qué intensidad lo que no se sabe es cuándo, ¿no? Esa es la única incertidumbre de cuándo pero que va a ocurrir la topografía te lo dice. Entonces ya nos metemos un poco más en materia de datos y urbanismo. Cómo podemos atacar los objetivos que hemos visto antes con la tecnología, con las nuevas fuentes de información. Y también hasta qué punto es una gran novedad el concepto de sociedad inteligente o, bueno, también hay quien decirle que esto responde a una moda pasajera. Hay que reconocer que hay cierto componente de moda, hay una componente de la moda que tenemos apostadora de Smart Cities, pero porque hay unas nuevas capacidades. Estas nuevas capacidades se ven sometidas a un proceso darwinista de diversificación en principio y luego de selección de las que dentro de 10 años sabrán que barro, que serán las que aporten mayor eficiencia a los sistemas urbanos. Entonces, ¿qué es esto? Yo me enteré la semana pasada. No sabía que era la Niaquea. Me resulta que la Niaquea es un conjunto de 100.000 galaxias en el que está el supercúmulo de Virgo, 1.000 galaxias en una de las cuales es la Vía Láctea. No tenía ni idea, eso es una cosa preciosa, por cierto. No tenía ni idea. Pues bien, un aldeano del siglo XVI si le muestras este plano hubiese tenido la misma sensación porque una persona no te salió a identificar España. Un aldeano de un pueblo de León que con mucho se ha desplazado 40 leguas hasta Pilar donde tiene lugar el mercado a lo largo de toda su vida, esa es la mayor distancia que he viajado, no tiene consciencia de dónde está su pueblo, ni siquiera su país, etc. ¿Por qué? Pues bueno, primero por carencias educativas, la Universidad de la Educación es un gran logo, pero también porque la cartografía era un secreto de Estado por motivos militares y comerciales. Hoy en día, afortunadamente, en muy pocos siglos, tres, cuatro siglos, que históricamente en perspectiva no es nada, pues la mayor pertenencia es otra, es a la apertura de información, a la apertura de datos, la cartografía entre ellas. Entonces, tenemos la macro pertenencia de la apertura de información y luego, hibridando cartografía y estadística, llegamos a muchísimas conclusiones. La estadística tampoco es nada nuevo, esta visita que hemos visto antes, es cómo va menguando el ejército de Napoleón según penetra en Rusia, llega hasta Moscú, la ciudad está arrasada por la política de tierra quemada de los rusos y luego, en su regreso a Francia, a lo largo de todo su recorrido, cómo va siendo mermada y cómo llega absolutamente diezmado a su lugar de origen. Una visualización del siglo XIX maravillosa, muy elocuente. La estadística no es nada nuevo, otra visualización de balance comercial de Gran Bretaña con Holanda del siglo XVIII. La aplicación y el análisis de los datos de la población, de sus recursos naturales, industriales, del tráfico y de la comunicación de las sociedades humanas. La rama de la matemática que utilizan grandes conjuntos de datos, de condiciones antiguas que son totalmente inteligentes. Entonces, más o menos, ¿cuál es el recorrido histórico que ha seguido el urbanismo y cuáles son las novedades actualmente? Hablamos de una ciudad murallada a principios del XIX, hablamos de una ciudad industrial posteriormente, de una ciudad ordenada, las grandes avenidas del barón Haussmann en París, arrasando todo el París medieval para abrir sus grandes calles o los desarrollos que hemos visto antes en Sánchez de Barcelona y de Madrid. Un momento en el que gracias a el ojo de la energía barata, el petróleo, todas las familias pasan a poseer un vehículo y las ciudades a partir de la corriente racionalista del ecobusier se superitan al vehículo. El mayor ejemplo de esto es Brasilia que aquí particularmente me parece tremendo, me parece un muy mal ejemplo. La ciudad de Brasilia superita absolutamente al coche. Y entramos en una nueva era gracias a la generación de datos, una era en la que este es el título de la presentación, la ciudad pasa a ser legible porque hasta ahora el urbanismo se ha basado siempre en datos, pero en datos estáticos, en datos recabados mediante unos métodos muy rupestres y con muy poca actualización, una gran fuente de datos muy rica para diseñar ciudades o para mejorar las ciudades existentes en el censo, el censo exhaustivo hace cada 10 años. Entonces la sociología, el urbanismo siempre han vivido de datos, siempre han utilizado datos, pero lo que ahora tenemos a nuestra disposición es oro puro en comparación, por la granularidad temporal y la resolución espacial. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues no solo que la ciudad nos hable y que nos diga cuáles son las dinámicas que ocurren en ella, sino que la ciudad reaccione, es decir, que se adapte a los cambios que detecta en su entorno gracias a automatismos, gracias a muchos procesos. Esta es la gran novedad, la sensualización, la digitalización y la automatización de procesos. En fin, no hablamos de nada nuevo. Puede que el término Smart City responda a una moda, pero después de la moda pasajera quedarán muchas soluciones útiles y responderán a los objetivos tradicionales. Planeamiento de nuevos desarrollos, como decía antes, en la ciudad consolidada, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es algo así muy ambiguo, pero que luego tiene aplicaciones muy completas, evidentemente, y lograr la sostenibilidad económica y ambiental. Los impulsores para lograr todo esto, pues en mayúsculas, por supuesto, la participación ciudadana, que los ciudadanos deben ser el centro de todas estas decisiones, la economía colaborativa, innovación, creatividad, rendimiento, pero sobre todo también tecnología, datos dinámicos y abiertos, la apertura es fundamental para lograr todo esto. Y en esto estamos transformando los datos en información y en conocimiento, conocimiento que base en nuevas acciones, que apoye a la toma de decisiones de planeamiento de gestión urbana. Entonces, ahora vamos a ver qué subsistemas componen la ciudad. En primer lugar, tenemos el ciclo hídrico. Ciclo hídrico completo, es decir, desde el suministro de agua para abastecimiento hasta el desecho, es decir, la ciudad, vista como un ser vivo, consume agua, recibe agua de lluvia también, que hay que evacuar, y la ciudad de Zeca. Y todo esto hay que tratarlo, no se puede devolver tal cual al medio del que vino, porque la contaminación que produciríamos es grandísima. En este sentido, pues bueno, hay muchísimos proyectos, desde proyectos de teledetección que miden la humedad del suelo, calidad del agua en los acuíferos, etcétera, hasta proyectos tan antiguos como los de teledetección, sistema automático de información hidrológica para prevenir inundaciones como las de 1923 o Valencia en el 57 y de nuevo en el 84 cuando se rompió la presa de Tous, es decir, en un país de clima mediterráneo que se caracteriza porque cada X años tenemos eventos de este tipo, se decide en el año 88, es que esto es muy antiguo, pero a la vez muy próximo, porque estas inundaciones prácticamente estas las hemos vivido, yo recuerdo el telediario viendo este tipo de imágenes. Entonces, tan pronto como en el año 88 se crea un sistema de teledetección que mide caudales en todos los afluentes menores de las grandes cuencas de todas las cuencas hidrográficas del país. Esto es muy smart. Nadie ha dicho que esto tenga que ver con smart cities, esto es absolutamente inteligente. Que salte una alarma temprana cuando en la parte alta de una cuenca está lloviendo torrencialmente y sabes que dentro de unas horas esto va a llegar a un gran núcleo urbano. Ejemplos, ejemplos que se engloban dentro de esta corriente smart cities donde están implicadas las empresas de suministro de servicios urbanos. Al asecimiento de agua, etc. Que una red que está perdiendo agua por diversos puntos te advierta de este hecho, pues bueno, es muy importante porque hay pérdidas en la red de agua que pueden estar ocurriendo durante meses y aquello no se percibe hasta que se producen las grandes socavones en la calle aparte de toda el agua que has perdido por el camino cuando es un recurso escaso. En fin, son ejemplos, son ejemplos tomados en España. Y luego, pues otra más fuente de datos en la que me basado es todo el trabajo del Sensible City Lab. Ya sabéis que Sensible en inglés es un for friends, Sensible no es sensible, es sensato. Entonces, bueno, ellos tienen proyectos de toda índole. En el ámbito del saneamiento, pues han montado una serie de sensores en la red de saneamiento para ver la contaminación por distintos tipos de virus y bacterias. Entonces, se pueden establecer alertas tempranas de riesgo epidemiológico analizando qué es lo que circula por nuestras alcantarillas. Básicamente. Un montón. Esto es realmente interesante. Otro sistema, el de insumo energético. Es decir, el energético, electricidad. No solo electricidad, sino también energía calórica, gas, etc. Es decir, la ciudad es un gran consumidor energético. Sobre todo porque la industria es también un gran consumidor energético y se suele localizar en los centros urbanos, en la periferia de las ciudades. Entonces, tenemos además el reto de empezar a prescindir las energías fósiles por dos motivos. Por cambio climático es el más conocido, pero también porque las energías fósiles son físicas y en algún momento de este siglo se nos acabará el petróleo a precios baratos, el gas también a precios baratos, incluso el uranio. Entonces, hay que llevar a cabo una transición. En este sentido, seguro que habéis oído hablar de las redes inteligentes. Son redes muy basadas en una producción descentralizada de electricidad, bastante fotovoltaica en cubiertas de edificios, etc. Y en gestionar los flujos direccionales porque cuando tienes producción descentralizada, hay momentos en los que estás generando más electricidad de la hermosume si ésta se puede volcar de la red, a pesar de ciertas trabas legales que se dan en algunos países, pero la más tendencia es a que esto se llegue a implantar de verdad. Y otros momentos en los que tienes déficit y tienes que tirar la energía de la red producida en remoto, en otras ubicaciones. Entonces, esto supone varios retos. Hay que integrar las renovables, como decíamos, hay que integrar el vehículo eléctrico con las nuevas formas de movilidad, hay que laminar ticos y vallas de demanda y todo esto si no se apoya en datos y además en tiempo real va a bocado al fracaso. Esto está muy avanzado pero son proyectos muy anónimos. Es decir, Red Eléctrica Española desde hace décadas tiene un sistema de control que dice cuando hay que poner en marcha los ciclos combinados de gas o cuando no sabéis que la energía nuclear es una energía de base porque no se puede parar en el centro nuclear siempre tiene que estar en marcha. Entonces, la curva de demanda se va cubriendo encendiendo y apagando sistemas auxiliares. Incluso hay momentos en días muy ventosos, noches muy ventosas en invierno donde estamos tirando electricidad de la renovable porque los aerogeneradores producen electricidad que no va a ningún lado. Además, España es una isla energéticamente la capacidad de interconexión con Francia para poder vender ese expediente de energías renovables es solo del 4% de la capacidad de generación. Los Pirineos son una barrera en una línea de alta tensión nueva en el proyecto pero somos una isla energética. Entonces, gestionar todo esto es un reto en el que además se ha implicado a muchísimos actores desde los ciudadanos que empiezan a ser generadores de energía de consumo hasta diversas compañías de todo tipo. Otro ciclo de transporte es el de transporte movilidad de pasajeros logística de mercancías incluso logística de residuos muy importante para mantener la salubridad siempre que hay una huelga recogida de basuras todos penamos. Son sistemas que rigen la ciudad que están ahí que funcionan de forma anónima pero que son fundamentales para nuestro bienestar. Hasta ahora hemos visto tres ciclos físicos hemos visto ciclo hídrico energético y movilidad estos son causales son flujos medibles físicamente sin embargo hay otro ciclo que es mucho más complejo que es el de las integraciones socioeconómicas ahora lo veremos aunque creo que hay un ejemplo todavía de proyectos de análisis de la movilidad así se ve en un poquito quizá por la luminosidad del proyecto pero esto es un proyecto que a partir de datos de IT&T de telecomunicaciones identifica el área de influencia de distintas ciudades norteamericanas es decir de dónde está viniendo la gente a trabajar al centro de todas estas ciudades entonces por ese movimiento de commuting que serviría a los planificadores urbanos inútilmente pues bueno se pone manifiesto a partir de los datos de los teléfonos móviles este es un ejemplo este es otro ejemplo que hicieron en Singapur cómo afecta la lluvia a la dinámica de los taxis porque están recabando datos de funcionamiento de los taxis cuando toman un pasajero en qué punta en qué momento es bastante interesante dar su paseo por la vuelta del Sensibor City Lab y hablando de recogida de basuras hicieron una cosa muy divertida que fue en Seattle poner pelatinas a distintos tipos de residuos desde un ordenador portátil hasta una lata de refresco hasta un mueble hasta residuos orgánicos domésticos y trazaron cuál fue el día que hicieron todos estos residuos entonces hay bastantes absurdos en la gestión de residuos en esta ciudad pero seguro que si lo medimos en cualquier otra ciudad ocurre lo mismo es que hay ruedas de automóvil que han viajado hasta Florida otras que han acabado en México sabéis que en África hay ciertos países que acogen con los brazos abiertos a cambio de dinero todos nuestros residuos electrónicos entonces esto es un poco un sin sentido y desde luego caben optimizaciones en todos estos títulos y lo que decía las dinámicas socioeconómicas que son mucho más difíciles de tratar cómo interactúan gobiernos compañías ciudadanos educación sanidad comercio turismo bueno pues en cierto modo son incaudales en cierto modo son opiniones y sé que vosotros hacéis análisis semántico y afortunadamente la buena noticia es que también tenemos todo esto genera datos y tenemos fuentes de información que podemos analizar para interpretar mejor qué sucede en este plan que es el más complejo de todos en el proyecto también en el siglo Sipilar en el mapa de Nueva York en Manhattan Brooklyn Southern Island bueno se dividen celdas del territorio y se colorean por celdas en función del destino de las llamadas telefónicas que hace la gente que reside en estas celdas a distintos países del mundo entonces aquí se ve aquí tienes un mapa sin tener que hacer un censo que es costosísimo de donde reside la inmigración en el país por ejemplo y luego ya puedo pasar a contar un poco cuál es el objeto de nuestro trabajo en Nueva York de Digital Analytics que se centra en analizar esas dinámicas socioeconómicas en base a la fuente de datos sobre todo de pagos con tarjeta de crédito nosotros somos un grupo de trabajo que empezó siendo algo muy pequeñito en el centro de innovación seis personas allá por el 2011 y la empresa es mucho más nueva se creó en 2014 acabamos de cumplir dos años hemos crecido ya no somos seis personas somos 50 y tengo que decir que el 95% de los proyectos de la actividad de todas estas 50 personas está orientada a hacer analítica de clientes de BBVA para BBVA para mejorar los servicios de nuestros clientes para tratar de tratarles como antes solo tratábamos a los clientes premium o sea todo a los clientes estándar ofrecerles servicios particularizados etc. sin embargo hay una rama de la actividad que es la que llevamos a cabo en mi equipo en la que pervive el proyecto inicial de Smart Cities que se denominaba así entonces en 2011 y hacemos proyectos ante todo para administración pública para terceros nos basamos en esta fuente de información esto no es una imagen nocturna de la península de Beriga esta es la reposición de cada uno de los puntos de venta de los que recibimos información que no son solo los datáfonos que gestiona BBVA sino cualquier tipo de datáfono por el que haya pasado una tarjeta de BBVA dada nuestra cuota que van a ser aproximadamente del 18% es muy improbable que se nos escape algo y que quede fuera de esta foto también cajeros en concreto son muchos menos tenemos en España un millón de comercios que son estos puntos y cajeros creo que hay unos 6 aquí se ve también muy bien la frontera de relación entre comercio y ciudad la civilización es decir allí donde hay comercio es porque hay un asentamiento urbano fuerte salvo puntitos aislados en medio rural evidentemente también trabajamos actividad en lugares aislados hoteles de montaña vasolineras pero básicamente lo que dibuja este mapa de comercio es la trama es la distribución de la población en España sobre todo en la costa un gran punto en el centro que es Madrid y bueno y las islas el flujo es algo superior eso está un poco desexualizado son más de 600 millones de transacciones al año 24.000 millones de euros 48 millones de tarjetas porque también analizamos la actividad de clientes pan en el notáfono de la UBA y un poco esta es la información que recabamos ¿cuánto están gastando? ¿dónde? no solo la titulogitud sino también categoría comercial en la que tiene lugar el pago y es una información muy rica ¿no? qué tipo de comercio es ¿cuándo tiene lugar? con un orden cronológico al segundo y del cliente de la UBA evidentemente repito que esto lo agregamos y lo anonimizamos no hablamos nunca de personas con DNI sino de perfiles pero sí sabemos su lugar de residencia género edad y alguna característica inferida como poder adquisitivo es algo bastante descriptivo y lo que estamos haciendo es transformar estos datos en análisis y poniéndolos a disposición de quienes pueden accionar esta información tenemos ciertas limitaciones y siempre hablamos de datos es insoslayable hablar de privacidad y es muy importante tener esto en cuenta nosotros cuando ofrecemos datos hacia afuera siempre aplicamos unos filtros y vemos que está abarcando como mínimo un determinado número de personas y de comercios entonces si quieres ser muy granular en el espacio si quieres hablar de una celda de 500 por 500 tienes que agregar en el tiempo y tienes que hablar de lo que sucedió en un mes aquí porque si no estarías hablando de muy poca gente y pondrías en riesgo el poder identificar casi el sueco que realizó esta transacción en la zapatería es hola no se que cruzando con otras fuentes extremas si en ese momento subí una foto a Instagram o tuiteó o hice un check en el fósforo entonces para evitar esto lo que hacemos es pues eso si somos muy irresolutivos en una dimensión en el espacio agregamos mucho en el tiempo y viceversa si estamos abarcando toda una ciudad pues sí que podemos hablar de lo que sucedió por ahora pero nos tenemos que alejar de esta zona de aquí alta resolución espacial y temporal a la vez y bueno en la fase yo me propongo en 2012 el proyecto ya lo va funcionando desde 2011 y la empresa de Data Analytics a través de la cual podemos operar porque hasta entonces no podríamos hacer más que el proyecto espiroto e investigación se creó en 2014 entonces ¿qué hicimos de 2011 a 2014? explorar explorar el mundo de la sensibilidad publicamos esta serie de papers voy a pasar un poco rápido por muchos de ellos pero algunos tienen resultados interesantes ¿no? más allá de la división administrativa del país con las fronteras en comunidades que más allá conocemos realmente cómo interactúa la gente entonces creamos unas métricas de distancia VIP tenemos el lugar de residencia de usuario de tarjeta y vamos viendo la traza que va dejando el territorio y vemos que surgen otras agrupaciones territoriales que no son las oficiales vemos que León está mucho más vinculado a Asturias que a Valladolid que es su capital de Castilla bueno básicamente las grandes comunidades se fragmentan Castilla y León pues la gente de Ávila viene más a Madrid que a su capital Andalucía también se fragmenta Andalucía oriental Occidental Córdoba por su cuenta Madrid tiene un área de influencia que por supuesto excede los límites de su provincia en el País Vasco se crea un clúster que incluso abarca Casto Urbana en la parte norte de Burgos la zona de Fraga en Huesca pues se vincula más a Lérida por proximidad que a Zaragoza Denia se vincula más a Valencia que a Vicante bueno esto es un mapa dibujado que pasa en lo que la gente realmente hace y cómo se mueve hicimos también un ranking de interés turístico de las ciudades en función de cómo están pagando los turistas extranjeros en ellas cuál es la actividad de los residentes y cuál es la actividad general y entonces vemos ciudades que salen muy bien en la fotografía y otras que salen peor conocéis también a Joffrey West Joffrey West pues desde hace recalaz que me tiene una teoría comprobada y validada y es que el ganar en escala te hace te hace ganar en muchos atributos positivos es decir cuanto más grande es una ciudad pues menor es la ciudad la superficie asfaltada que precisa sobre todo si es grande y compacta más eficientes son los consumos energéticos mayores oportunidades laborales hay también hay otros atributos negativos que crecen superlinealmente con la libertad mayor de la ciudad como es la criminalidad o la expansión de enfermedades entonces nosotros quisimos hacer algo parecido y mirar un poco este tipo de análisis y ver a medida que crece una ciudad qué factores crecen por encima superlinealmente a este crecimiento demográfico entonces vimos que la gente en ciudades grandes gasta más de lo esperado en ocio varios restaurantes plus en instituciones de salud y esto correla con lo que decía yo de la mayor incidencia de epidemias en las grandes ciudades porque cuanta más gente junta si es en un lugar pequeño más rápidamente se transitan las enfermedades luego hay un consumo de base que es el de combustibles y alimentación que es independiente del tamaño de la escala no crece superlinealmente es decir es directamente proporcional una pregunta cuando hablamos de instituciones de salud nos referimos diferenciamos entre salud física y psicológica todo lo que implique un pago es decir una consulta psicológica o psiquiátrica se implica un pago porque es privado pues aparece una fotografía gastos en farmacias gastos en clínicas privadas salud pública no porque no implica un pago y no manejamos ese dato la atractividad de nuevo para turistas extranjeros utilizando tres fuentes los pagos extranjeros en nuestro sistema los tweets y las fotos subidas a libre entonces hay actividades que lo hacen mejor de lo que sería esperable por su tamaño claro no todo es tamaño hay otros otros índices de atracción intangibles casi o difícilmente poderables como es la belleza etcétera o la armonía o lo humano que es en la ciudad que no aparece en estas fuentes de datos si podrían estimarse por otras Málaga sale muy bien en la foto Toledo sale mucho mejor de lo que sería esperable para una ciudad de los 25.000 habitantes y otras que a pesar de tener un gran tamaño pues salen por debajo de lo que sería esperable pero están viendo a mis compañeros de Badajoz vaya saludos ha pasado de salir no tenemos un proyecto de Smart Destination en Badajoz lo que hemos visto es que quienes pagan sobre todo son portugueses el Badajoz tiene un área infinita que traspasa la frontera muchísima gente de Portugal tiene a Badajoz como su centro de referencia en cuanto a servicios también y la población ya no solo por el censo sino por digamos el volumen acumulado en el año pero en las poblaciones de la costa reciben muchísima población durante dos meses estivados quiero decir que su media ponderada nos pasamos en INE nos pasamos en INE y INE no contempla la población flotante es verdad que ese fenomeno será quizá lo puedas medir a través de nuevos estados y de otras acciones o de datos de telco interesante eso observa y otro paper que hicimos que este bueno es más el objetivo más en macroeconómico la pregunta es ¿podríamos inferir a nivel micro ciertos atributos macroeconómicos que el INE o ningún Instituto Nacional de Estadística te da a nivel término municipal porque un Instituto Nacional de Estadística nunca va a bajar más allá de provincia a veces hablan de sección censal pero es para atributos sociodemográficos no económicos entonces bueno aquí el objetivo era medir la calidad de vida que tienen en nuestro modo de ver tres componentes parámetros económicos elegimos tres producto interior bruto el precio de la vivienda desempleo parámetros sociales criminalidad educación esperanza de vida y otros que son muy importantes pero para los cuales no contamos con una fuente de datos densa y dinámica con lo cual los desestimamos son más subjetivos felicidad autoestima autorrealización interacciones humanas no hay una fuente de momento quizá podría aproximarse a esto mediante análisis de redes sociales semántico etcétera pero luego como la gente da una imagen de sí misma en las redes sociales que tampoco también puede estar avesesgada pues habría que ver cómo se analiza todo esto el caso es que elegimos estas variables estas son las variables oficiales hay en España un gran sesgo norte-sur en producto interior bruto el inverso en desempleo niveles educativos también se es va norte-sur esperanza de vida en fin los oficiales INE y esta es la densidad de pagos que es un poco la imagen de TPV que veíamos antes vamos a ponerla con la densidad de población lo que pasa es que este es un dato micro aquí lo mostramos a nivel provincia que nosotros ponemos de la gente tanto como pegamos en el espacio entonces empezamos a hacer una análisis de principales componentes no voy a meter en detalles técnicos pero encontramos mediante métodos de Machine Learning las correlaciones existentes entre nuestros datos y combinaciones vectores creados a partir de nuestros datos y las estadísticas oficiales y finalmente llegamos a encontrar un aporte de vectores que correlaban a partir de nuestras métricas con las estadísticas oficiales quiere esto decir que bueno aquí hay algo en un outlier como Granada pero básicamente ambas imágenes son muy similares si demostrado que a nivel provincia podemos inferir esos atributos que estábamos viendo antes o el producto entre el producto etc podemos a partir ya no de las estadísticas oficiales sino de las nuestras bajar a nivel de término municipal y esto creemos que tiene bastante poder pero bueno entonces hasta aquí periodo 2012 2014 fase exploratoria y ahora entramos ya en una fase porque la sociedad la ciencia de base es imprescindible pero como se cambia de verdad la sociedad es con productos y servicios estamos todos de acuerdo en esto entonces hablamos de apertura de datos y aquí quien más sabe de esto es José Antonio por lo que se entiende la administración pública obligada por la directiva europea de reutilización de datos está obligada a abrir sus fuentes en una manera elegible por máquinas no vale publicar PDFs cada vez más lo están haciendo y en Barcelona había su portal de datos abiertos posteriormente lo hizo Madrid todavía son datos muy estáticos un ejemplo en Madrid lo que publican es el listado de museos de la ciudad con su dirección postal no publican en la fluencia de visitantes y si la publican lo harán darán un agregado anual no te darán el desgrase diario poco a poco de momento son sobre todo fuentes estáticas fuentes dinámicas se han publicado por ejemplo en las empresas de transporte la MT el caso de Barcelona lo conocéis abrió su fuente de geoposición de autobuses y entonces se habían gastado como 2 millones en desarrollar una aplicación oficial de transporte por autobús y una persona en sus tardes libres mejoró no esta aplicación porque partió de cero creó una aplicación nueva lo que pasa que contaba con los datos y tuvo muchísimas más descargas que la oficial finalmente entonces es muy bueno abrir los datos porque el talento no reside siempre dentro de casa hay muchísimo talento afuera y para que esto germine tienes que facilitar combustible esta diapositiva es de 2011 donde hablábamos de esa visión de una plataforma en las plataformas de datos abiertos donde ciudadanos gobiernos y empresas vuelven sus datos y de algún modo esto revierta de nuevo en ellos esta diapositiva tan antigua se hizo realidad posteriormente con nuestro primer concurso en Nueva Challenge que lideraste tú esto fue en Pionero ninguno había abierto sus diferentes datos había habido retos en nuevo concurso con datos de telecomunicaciones pero no con datos de pago datos financieros y fue un éxito recibimos 143 aplicaciones de la primera edición que aplicaban o sea respondían a problemas muy diversos es decir sobre un mismo sustrato sobre un mismo cimiento las ideas que tuvo la gente fueron absolutamente dispares y diversas por ejemplo un gestor de colas que bueno ya que tenemos el dato ordenado cronológicamente y podemos dibujar niveles de congestión en distintas zonas de la ciudad una aplicación que te decía si piensas ir al barrio de justicia hoy sábado a las 11 de la mañana trata de evitarlo porque no es el mejor momento otra que recomendaba recomendaba restaurantes también en función de bueno de los perfiles de los de los de los visitantes que ocurrían en este tipo de de comercios una que combinaba además con porque se podía combinar con datos de Twitter y de redes sociales para hacer cierto análisis semántico y proveer también recomendaciones otra que hacía pequeños estudios de mercado en sitio para aquel que quiera poner un nuevo negocio nosotros luego hicimos fue un esfuerzo y fue un placer nos estuvimos reuniéndonos durante dos meses con los top 40 de participantes los que habían quedado mejor valorados y les preguntamos hombre la decisión de abrir un comercio o no la toma sosegadamente en su casa explorando zonas etcétera porque hay una aplicación móvil para este propósito pero es verdad si tú vas paseando por la calle y de repente ves un local vacío puede interesarte en ese momento en ese lugar saber qué tipo de perfiles concurren a esta zona y están realizando pagos en esta zona y ver si esos perfiles concuerdan con la idea de negocio que tú tienes otra aplicación que además esto tengo que decir que nos sirvió para captar muchísimo talento y hemos reclutado como 4 o 5 participantes de Innovate Challenge están ahora en nuestro equipo este se nos fue este se nos ha ido pero le queremos igualmente esto no sale fuera del circuito singular de hecho yo creo que con vosotros Víctor Adailes de Víctor Adailes Víctor Adailes en la próxima mañana ajá yo también en nuestras filas pues sí trabajo muy estrechamente con él es que es un placer Urbea pretendía medir el impacto de eventos en la ciudad y lo lograba además corregaba con otras fuentes también y esta otra aplicación daba recomendaciones veía cual era la influencia de los centros comerciales en la ciudad y como se solapaban y entraban en conflicto en competencia los distintos centros comerciales y de hecho a raíz de la crisis pues ha empezado a fallar alguno de ellos luego que nunca había ocurrido antes más aplicaciones de la crisis bueno pues también con los estudios de mercado una visualización de compras muy de nicho porque algunas se centraban en un sector comercial muy completo como pueden ser librerías otra trataba de ver cómo correlaba el nivel de actividad en la ciudad con el grado de limpieza de las calles bueno el que en una zona sea más atractiva o menos pues dependiente de otros de ese factor ¿por qué no? y luego desde visualización la de la de cultura ¿se te acuerdas de las librerías? ah sí, sí se fue a China no me dio una universidad una persona de formación cio-social que a mí me dio una beca de la tecnología y se fue a China uno de los puntos que cuando hicimos esto más luego nos existían me decían oye tengo que conocer mi banco decir pero bueno nos hemos gastado todo este dinero todo este esfuerzo cuánto dinero nos ha supuesto para el banco pero yo creo que el argumento que en ese momento dimos que más nos salvó es el tema de la captación de talento no solo la idea sino bastantes personas que de alguna manera no hubieran entrado por el filtro normal del banco pues pudieron conocerlas y por tanto ficharlas o colaborasteis con otras de un nuevo fichaje y creo que fue muy positivo sí, a ver esto fue una apertura puntual a partir de entonces el dato se volvió a cerrar con lo cual todas estas aplicaciones si se querían desarrollar de verdad evitaban la fuente de datos esto no ha ocurrido todavía estamos en ello estamos trabajando para que la apertura sea permanente permanente y no gratuita porque la administración pública que abre sus datos sufraga esos costes vía impuestos y nosotros pues tenemos que cobrar por el flujo de datos participaremos de los ingresos que consigan las aplicaciones que tengan éxito empezaremos en modo freemium para que hagan sus pruebas de concepto etcétera y si de verdad empiezan a ganar usuarios y hacer negocios participaremos a parte de ese negocio luego también internamente pues hemos hecho nuestros timidos en cuanto a visualización hemos tratado de ordenar todo ese dato que es muy arido el dato raíces para meterle a mano y llegar a comprenderlo y tal lo sabéis muy bien lo sabéis mejor que yo es tremendo bueno pues a través de gráficos de mapas interactivos dinámicos etcétera se ordena la información bueno se transforma el dato en información y se pone esto a disposición de usuarios finales otro ejemplo de la visualización de turismo que publicamos este verano la verdad es que nos divertimos también eligiendo y configurando cuáles tenían que ser las funcionalidades esta url es funcional todavía podéis entrar y podéis trastear con la visualización y por no perder tiempo en meterme en una url pues he sacado pantallazos entonces vemos un poco cuál es la provincia reina en términos turísticos esto se realizó en base a los pagos de turistas extranjeros en el sistema de TPU BVA analizando dos meses julio y agosto de 2014 y viendo bueno se pone en manifiesto lo que ya dice el licenciado de la General Estadística muchas veces Barcelona es la provincia que mayor gasto capta el 23% del total pero esto depende de las nacionalidades si seleccionáis aquí la nacionalidad podéis elegir entre unas cuantas las principales entonces si nos fijamos en México en lo central no es Barcelona es Madrid Madrid capta el 43% casi del gasto total de los mexicanos que visitan la península también viendo que una misma tarjeta realiza pagos en distintos TPU se trazan esta especie de telas de daña estas redes clientes compartidos entre destinos turísticos entonces para un japonés por ejemplo Madrid no es un destino único no se comprende Madrid sin Segovia sin Aranjuez sin Alcalá de Henares sin el Escorial incluso sin Ávila forman un clúster en la zona centro y este clúster se pone en manifiesto viendo como para la gente en estos distintos puntos esta es la huella de todas las nacionalidades en su conjunto esta es la de los mexicanos que exploran mucho más como veis la zona norte quizá buscando orígenes familiares o bueno es otro tipo de huella muy distinta a la que tienen por ejemplo los noruegos que vienen motivados por sol y traigo es interesante para destinos de interior patrimonio de la humanidad Santiago de Ocón de Compostela León Salamanca saber que no vienen noruegos es más importante saber quién no viene que quién se está viniendo y esto lo pone de manifiesto además vimos también intereses el británico es el turista promedio gasta como promedio 94% de transacción y destina este gasto mayoritariamente a gastronomía también gasta en moda en hoteles transporte y en otros luego además tiene un patrón horario característico de doble cresta todo bastante parecido a lo que hace el turista europeo medio pero si luego cambiamos bueno fijaos también en orden de magnitud el Instituto Nacional de Estadística publica una encuesta de gasto turístico con una frecuencia semestral creo y se basa en preguntarles a no sé si de mil personas que ya es muchísimo una encuesta de mil una muestra de mil es algo carísimo nosotros estamos monitorizando la actividad de una sola nacionalidad del medio de visitantes entonces estamos en orden de magnitud creo que anteriormente se mostraban las cifras absolutas de la muestra con la que trabajamos hablamos de 3 millones de visitantes que realizaron 5 millones en medio de transaturas en nuestros cpv es uno de cada 6 con lo cual si queremos deducir el gasto total hay que elevar y estamos monitorizando 433 millones de euros de gasto en dos meses entonces volviendo a los británicos poco más se puede contar el día de máximo gasto en las semanas y el sábado siguiente nacionalidad los chinos fijaos en cambio en la sección media estábamos antes en 94 euros y ahora estamos en 329 no viene la clase media china viene la no sé cómo llamarlo la clase el actaente el 1% lo más el mayor poder es positivo son pocos son 12.000 personas frente al medio millón de británicos pero quienes vienen gastan mucho y gastan en moda 54% del gasto van de cabeza cuando hemos hecho una crisis 40 en la madre hemos visto que esta gente va de cabeza a la milla de oro a la calle de serrano jorge juan etcétera ahora ellos a la marca y van a las más grandes marcas etcétera y además pues no tienen no paran a comer no es un consumo continuo es una tarjeta loca que hemos hecho con toda esta información bueno pues abrirla ponerla a disposición por ejemplo de entidades como la Secretaría de Turismo equivalente al Ministerio de Turismo en México tenemos un proyecto con ellos que se inició el 22 de octubre con la firma de un acuerdo a través del cual vamos a entregar 12 análisis turísticos de 12 correos turísticos que están seleccionando todavía hemos trabajado también con Sagitur y hemos facilitado datos para que se desarrollen unas rápidas interactivas en las palmas de Rancanaria de Palmajoz que es uno de ellos también etcétera y luego también solemos tener bastante presencia en congresos en conferencias en torno a urbanismo turismo este es un pequeño ejemplo del análisis que hemos hecho en Riviera Maya distinguiendo grandes alarmas una realidad que podemos alcanzar pues distinguimos cuatro subdestinos dentro de la clandestina algunos de ellos pues muy pequeñitos Isla Mujeres es realmente muy pequeñito es una isla muy particular donde tiene un lugar un turismo más ecológico sostenible frente a Cancún que es un atolón donde están todos grandes hoteles de rujo etcétera y bueno en esto estamos vamos viendo hemos empezado analizando el turismo nacional y vemos que peso tiene el turista frente al residente bueno pues en términos de gasto en Cancún el turista es el 72% y el residente está eclipsado también porque son núcleos urbanos recientes esto empezó a crecer en los años 80 entonces prácticamente esto corresponde a población trabajadora de los complejos hoteleros no como Cozumel que tiene 500 años de historia y ahí sí que la población residente pues tiene un peso específico superior a la del turista y más o menos esta es la visión y ahora ya charlamos si tenéis preguntas o cuestiones que os ha parecido muy interesante la parte la que te pone de manifiesto muchas veces confirma opiniones subjetivas o intuiciones pero otras veces te pone de manifiesto cosas sorprendentes lo que estábamos comentando aquí Girona tiene un porcentaje de gasto para mí sorprendentemente alto porque es frontera mayor que Madrid que Bilbao que otras en la provincia toda la zona de Rosas etcétera pero bueno fíjate que capacidad tiene que ponerse a la altura de Palma de Jair que por ejemplo que es un volcado de turismo salvaje yo creo que es bastante interesante hablar sobre todo de posicionar un negocio o de ver qué tipo de industria o qué es un arma poderosa se puede aprovechar no sé de qué modelo estaréis explorando si más revenue share o más licencia o más es decir a medio plazo supongo que es una línea de negocio potente para el banco de momento no lo hemos visto así es decir evidentemente cobramos por nuestra actividad cobramos por la propia licencia de uso del dato es una actividad tan especial dentro de lo que es de Itamality que es el proyecto que yo llevo está ahí y es interesante pero de momento a los poderes públicos se les llena la boca hablando de eso más difícil y siempre no va a tener la carne o la salud entonces bueno pues sí estamos poquito a poco no hablamos de las cifras hablamos de una innovación en tanto en cuanto sea sostenible una pregunta no sé si tendrás datos o opinión seguro que sí esto que se llama más llamado economía colaborativa de empresas como Uber empresas como BlaBlaCard ¿hay algún estudio o alguna percepción de si son beneficiosas para una ciudad si dejan de serlo? por ejemplo el caso de Airbnb ExcelTour que es una fundación lo que pasa que también tiene sus intereses ExcelTour representa los intereses de los anteriores en cuanto a un dato están representados de las grandes cadenas ¿no? ha hecho un análisis que os puedo compartir el título donde señala lo que también es evidente y es Vox Populi en Barcelona el turista en muchas zonas está desplazando al residente entonces esto es negativo para el residente de repente incluso se transforma en el tejido comercial las tiendas las tiendas que te prestan más servicio como residente en Barcelona son sustituidas por tiendas de souvenir que te ha desaparecido tu peluquería tu zapatería tu tienda de comestibles y te han puesto actividades de hostelería y tiendas de souvenir y esto expulsa el residente en muchos casos hay problemas de congestión etcétera y todo esto sí que está impulsado muchas veces por servicios de economía con el laboratorio estuve la semana pasada en un congreso sobre turismo y había un ponente de Airbnb que argumentaba que en Amsterdam por ejemplo se ha firmado un convenio entre esta empresa y el ayuntamiento pues para hacer aflorar esta economía que no deja de ser economía sumergida y ya le están facilitando 500.000 euros al mes al ayuntamiento de Amsterdam que recauda a través de pues con una tasa de un euro sobre cada uno o de X sobre cada uno de los alquileres que gestionan el problema de Uber también yo también tengo la posición a veces de los taxistas que se han gastado a tener una licencia que pagan sus impuestos y a los que les hace la comisión de repente un señor con un móvil es delicado efectivamente la economía colaborativa está en el debate lo que es verdad es que es una maraconda es imparable es decir esto se trabaja regular se tiene que llegar a acuerdos con las empresas luego las empresas también son titanes multinacionales frente a un pequeño ayuntamiento entonces pero bueno sí que se producen avances en este sentido yo creo que se debería blanquear al menos fiscalmente toda esa actividad a mí me llama la atención por ejemplo cuando comparaban las provincias y tal como había provincias yo me decía soy del sur soy de Jerez me han dicho bueno pues me ha llamado la atención como por ejemplo las provincias del sur que salían negativamente en los temas por ejemplo de empleo de paro y tal sin embargo tenían un color indicando como que había mucho gasto en esas provincias ¿no? o sea y no sé si porque son atractivas desde un punto de vista turístico estamos viendo también actividades extranjeras vale y con con estas movimientos de personas movimientos de a lo mejor de de tarjetas comparando los los índices de pues de empleabilidad ¿no? de paro tal la vivienda ¿se puede llegar a ver por ejemplo economía sumergida o este tipo de cosas? claro porque a veces la economía que en las fuentes oficiales no aflora en una actividad de paro con tarjetas se podría ver no nos ha contactado haciendo todavía con esto bueno yendo un poco a esto de Uber y el crowd y todo esto o la economía colaborativa me pregunto yo creo que mucha de la potencia que tiene todo esto es no tanto ver la foto actual sino entender tendencias no sé si se está trabajando en evitar escenarios de tipo la tragedia de los comunes de de vuelta ahora todos vamos a hacer esto porque se comentaba de que Uber puede ser una forma de precarizar trabajo o yendo a más un tema macroeconómico situaciones como en California de golpe todo el mundo se pone a plantar almendras en un escenario en el que se está tendiendo una sequía como que todo todo conspira para llegar a situaciones de colapso no sé si esto se está pudiendo aprovechar ahora mismo o el tema de predecir ver que es muy interesante todo esto es todo un reto de momento lo que hemos visto es diagnóstico pero lo siguiente que deberíamos hacer es el pronóstico así que requiere muchísimo esfuerzo estamos en ello en los ámbitos pero efectivamente si no somos capaces de producir una burbuja inmobiliaria o de otras índoles los sistemas socioeconómicos son muy complejos las dinámicas turísticas quizás son más sencillas y se pueden predecir con cierto nivel de incertidumbre sí que queremos meternos en predicciones de momento solo hemos hecho el diagnóstico y a través de análisis de los datos de pago se puede hacer perfilado y digamos generar como distintos tipos de clientes para el banco para aportar diferentes por ejemplo productos financieros alguien que gasta muchos restaurantes de energía este tipo de análisis lo estamos haciendo esto ya cae fuera del área porque es hacia el banco entonces lo que yo hago es siempre de alto agregado sumar datos y obtener estadísticas y conclusiones macro lo que hacen mis compañeros en los otros proyectos es tratar al individuo y aquí por ejemplo hemos pasado una segmentación de clientes en 5 estratos muy grosera muy grosomodo a un proyecto que ha creado 300 atributos diferentes algunos padres pueden parecer muy peregrinos pero son elocuentes y describen a una persona si una persona tiene gustos o no o no todos esos patrones se están creando de tal modo que vamos casi a un perfil específico por cada uno de los clientes a partir de la combinación de esos 300 atributos distintos esa gran potencia de las inteligencias actuales gracias a saber un montón de cosas de una persona a partir de su actividad con pago con tarjeta o con vinculaciones o por ejemplo un atributo alguien es más o menos tecnológico para saber si lo puedes derivar del canal presencial que ahora mismo está viniendo a la oficina esta persona a los canales digitales que utiliza nuestra web nuestras aplicaciones bueno pues saber si tiene pagos en Apple Store si tiene ha de ser en su casa etcétera te describe lo tecnológico que es esa persona es un ejemplo yo llevando a una cosa que has dicho no se iba a hablar pero ya hacía mención que como realmente se cambia la sociedad es con buenos productos y servicios ¿no crees que puede ser hablando también de cuando exponías que vas que en gran parte es colaborativa de la gente que ofrezca datos para poder examinarlos que la sociedad si no ve resultados no influya en esto y deje de participar o sea como por ejemplo en cualquier cadena de reciclaje que mucha gente dice todo el reciclaje está muy bien pero a mi no me me está llenando nada entonces no ves ahí un riesgo de si el ciudadano no participa va a ser muy difícil sacar datos por lo tanto tiene que haber un resultado próximo cuando esto empiece como te has dicho bien que todavía no es cierto pero por ejemplo en movilidad hay beneficios muy claros desde las aplicaciones informativas hasta los paneles que en cada parada de otro bus te dicen cuánto va a tardar el tuyo en energía hay un conflicto de intereses entre las empresas suministradoras y los consumidores que en algún momento se resolverá y en cuanto a consumo de otros servicios por ejemplo consumo hídrico pues se verá el beneficio de un contador inteligente es decir es que en muchos ámbitos tampoco nos queda más remedio más que ganar eficiencia porque los recursos son limitados y hacia todo esto tiene el concepto Smart City que no deja de ser el concepto de la mótica que lo habíamos escuchando los 80 para el hogar y que no ha llegado a cuajar en el hogar pero que esperemos que caiga a nivel ciudad y a nivel individual también es decir como hablamos de la mótica en los 80 pues era todo muy visionario pero no estaban las herramientas no existían contadores inteligentes hoy las compañías eléctricas y los suministros ya los están implantando y en base a esto pues se van también hay que hacer cambios en el marco regulatorio que esto también es importante porque no te vale nada un contador inteligente si las tarifas no se están equipas son cambios que no pueden parecer lentos pero que se están produciendo en realidad de forma bastante cerrada muy bien pues Juan muchísimas gracias un aplauso en nombre de los compañeros de Simula voy a verte un detallito sabemos que tienes una niña y pues quizá quiera compartir contigo tu pasión por la arquitectura no es de gallego es un pull o sea no es el íbamos a regalarte a ti pero no no funcionaba lo de frente y no lo podía bueno muchísimas gracias muchísimas gracias